Hija de Itatí Cantoral debutará como actriz en serie de Alejandra Guzmán. Itatí Cantoral está muy contenta porque su hija, María Itatí, está por debutar como actriz en la bioserie que actualmente se prepara sobre Alejandra Guzmán. Emocionada, la actriz reveló que la pequeña será la hija de la cantante, Frida Sofía, en su época de infancia. María, ¿verdad que tú hiciste? Cuéntales, María, ella es Sofía, ella es la hija de Alejandra Guzmán, dijo Itatí de forma orgullosa frente a los micrófonos del programa Sale el Sol. Antes de abordar un vuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México, después, los medios que se encontraban allí, le preguntaron a María, quien tiene nueve años de edad, cómo se sentía al respecto, y un poco tímida contestó que bien. Itatí contó que fue gracias a la productora Carla Estrada, con quien recientemente terminó la grabación de la bioserie sobre la primera actriz Silvia Pinal, que su hija decidió seguir sus pasos en el mundo artístico. Yo le agradezco mucho a Carla, yo a Carla la amo, expresó. Desde hace meses, Alejandra está preparando el lanzamiento de su bioserie, en la que contará los pasajes más importantes de su vida y principalmente los problemas de salud a los que se ha enfrentado por un mal procedimiento estético que le practicaron hace años en los glúteos. Hace unos días, la cantante presentó a la actriz que la encarnará dentro de la historia, la colombiana Magida Isa, quien da vida a la diabla en la exitosa telenovela de Telemundo Sin Seno si hay paraíso. Así, poco a poco, se irán dando a conocer los nombres de todo el elenco que participará en la serie sobre la vida de la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, por Celev.mx, 23 de abril de 2018.